De todos modos, yo cuando estuve en Italia vi que Chao, bueno, vi, escuche, que Chao es tanto como para hola como para Dios. Hola y a Dios, sí, sí. Es bien curioso. Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, estamos en la Primera Guerra Mundial con nuestros fieles amigos y compañeros Arce. Hola. En el Imperio Norteamericano, como podéis estar observando ahora mismo. Y se pare en el Imperio Mongol del siglo XX. Y, bueno, podemos destacar claramente en el capítulo anterior las operaciones agujero del demonio en el norte de Corea, que no ha salido muy bien, pero seguiremos intentándolo. Y que Rusia está a punto de caer, pero no se anima, está al 97%, pero cree que no es suficiente. Que tengamos todas sus ideas agujeras. Lini está ya en la mesa de negociaciones ahí a punto de firmar, pero no, está sufriendo. Está viendo una nueva migración, dice Arce, pero no la veo, veo mucho alemán en Estados Unidos, pero... Es que ya ha llegado la tercera migración, ya ha sucedido, ¿sabes? Ah, míralos, están aquí en China. Bueno, cuando queréis, continuamos. A ver si cae Nanjing por segunda, sería bastante... Estoy preparando ahí un par de desembarcos, que yo creo que sí funcionan. Viniendo de Alemania, no dudes que funcionará. Pues sí funciona. Estamos a punto de entrar en la islita esta, que todavía no lo hemos conseguido. Y nada, matando chinos, como siempre. Lo que llevamos haciendo los últimos 20 capítulos, pues seguimos en ello. Asesinar indiscriminadamente a cualquier tipo de raza asiativa. Asesino. Ahí va, ¿estos son paracaidistas o gente que todavía queda por aquí? Como chino, como soviéticos en medio de... Pues tú sabrás lo que tienes. Del mundo. Pues nada, yo pensaba... Yo era de la teoría de que Rusia caería en algún momento, pero parece que no. Los rusos son nombres fuertes, que no... Por cierto, se han pirado los chinos estos. Los chinorris. Sí, los que había en la ciudad aquella. Había aquí una ciudad petada de chinos. Aquí, ahí, sí. Ah, no, Tianjin, eso. Yo me imagino que les habremos petado. Me imagino. Pero no sé. Estaba bajando muy rápido el número de tropas. Estaba en el mar ahí, dando... Atreviando. Así que, sí. Bueno, ahora lo... Ah, no, hostia, está escultando convoy. Hostia, pues igual se han escapado. ¡Maldita sea! Esos alemanes que se apoyan un poco los ataques, ¿no? Eh, perdona. Eh... Sí, te perdono, pero apoyo un poco. Pero hazme mierda. Por favor. Hazalo. ¿Te has visto en ese marco que estoy preparando? De dos divisiones. Dos malditas divisiones. Dos fucking divisions. ¿Estás bien de la cabeza? Divisiones de acero. Bueno, al principio pensé, es un proyecto arriesgado, pero dije... ¿Qué narices merecerá la pena? God damn it. Un momento me ha recordado a un youtuber que le pone también mucho énfasis cuando habla. ¿Hm? De estrategia. Pero no quiero darle... Publicidad. ...famita porque... Ya, ya es muy famoso, entonces. Ya es muy famoso. Especialmente no sé quién es, pero... No sé a quién te estás refiriendo, pero... No, yo tampoco caigo a quien lo dice. No, no. Yo lo digo totalmente en serio, pero... Yo también. Yo luego os lo comento. ¡Ah, te lo comento! ¡Vamos! Lo voy a decir al tío este, el austriaco este. No, el austriaco no, el alemán. A ver, yo me hago una idea, tío. Tímelo aquí por el chat, tímelo aquí por el chat. 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 ¿Qué está diciendo el ser pares? ¡Oh, oh! Hostia, pero si es mi youtuber preferido. ¿Podría ser Vegetta? Podría, pero no. No es Vegetta. Aún mejor. ¿En qué chat lo has puesto? En un privado para que no se vea en YouTube. Vale, vale. Vale, vale. Voy a hacer un chavín. Claro, es que chavín tarnú. Sí, tío. ¿Cómo? ¡Uy! Tío, ya lo has dicho. ¡Me cago ya lo has dicho! ¡Hoy! Eh, no me puedo callar, eh. No me puedo callar. Ya ves, tío. No se puede decir nada hoy sin ir a la cárcel, joder. Taiwán es de Japón. Ya, fuck. Oigo, ¿cuánto barco alemán aquí, no? Podría, no sé, estar en el Mediterráneo. Me lo diga yo, vale. Pero que lo digas tú, que apenas tienes. Costa Mediterráneo. Mientras tanto, Nanjin. Ah, está haciendo desembarcos. Ya hacía 189. Está haciendo más desembarcos todavía. Ah, qué buena idea, güey. Si es que, Arce, eres un planazos, tío. Y un genio, ya le he dicho un genio. No, a ver, genio tampoco te motives. Sí, que sí, que soy un genio. Bueno, vale, eres un genio. Se dice y ya está. Y no, a ver. Pero tampoco... Quiero decir que lo eres y tal, pero que no te motives mucho, ¿sabes? No, por nada, sino por... ¿Que tú mierdas de la buena? Sí. Vale, sí. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! El imperio alemán atacado a Nicaragua. Pero, ¿cómo puede ser? Rubén Darío no tiene que nacer. Mejor si matas. Por cierto, os vais a reír. Igual ya viene. Os vais a reír, pero no puedo con... Con Liberi. Pues sí, me la reís. Lo más triste es que es cierto y que... ¿Y sabes lo más triste todavía? Que ellos son tres divisiones mientras que tú eres 18. O sea, es que están atrinchados y tienen como un 60% extra o algo así. Siempre así como vas a guanar. ¿Os imagináis que está todo el mundo rendido y solo quedan los líderes? Vamos a repasar cosas que podrías hacer. Poner un líder. No estar sobrepasando el límite. Ah, no. Eh, que solo he controlado, ¿eh? Me lo han hecho sin querer. Eso estaría bien. Oye, he puesto un líder y la situación lo ha cambiado de una manera. Maldito genio. Oh, ¿sabes lo que es un genio? Ay, madre. La división que acaba de desembarcar ahí tras las líneas. Oh, oh, oh. Oh, qué bueno. Oh, oh, amazing. Oh, increíble. Ahora solo te falta conseguir un puerto. Pero ¿para qué quiere conseguir un puerto si está atacando ya a Puerto Rico? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Oh, Dios. Ha dolido y todo. Ese ha sido peor que el mío de antes. El mío de antes, de hace dos capítulos, chicos. Sí, hace unas semanas. Vale, si todo va bien, en diez días tenemos la caída de la URSS en vivo y en directo. ¿No os gusta hablar como zapatero? ¿En serio vas a llegar a esta URSS? Granulador. Estaría gracioso. Oye, ¿y las risas, tío? Eh, como llegues a Vladivostok. O sea, es que tengo un monumento del tamaño de... Nah, estoy trazando la frontera de... Ya, ya. De Corea, tío. ¡Como ya! Oye, es posible, eh. Poca coña. No quiero vender esperanzas, no nos vamos a motivar de momento, pero yo... Ahí lo dejo. Vuelvo en un minuto, no hace falta que pauséis, tranquis. Serpare, mueve lastro... Serpare, lastro... Que morimos. Serpare. Serpare. Serpare, ¿no? Serpare. Serpare, tío. Este chico es tanto. Serpare. Siempre nos hace igual, eh. Siempre nos hace igual. De repente... Deja de responder, tío. Ya, es que me pone mal, hostia, eh. Serpare. Serpare. Serpare, tío. Comía, voy a pausar. Serpare, eh. Serpare, juega. Serpare. 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 Ocupado. Serpare. ¿Estás grabando desde el baño? Serpare. Eh, sí, claro. ¿Tú no lo haces? Eh... No soy el único que lo hace, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, estamos entrando ya por el sur de... 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 Por el sur de Rusia bastante de gratis ya, ¿no? De gratis. Bueno, a ver. De gratis, de gratis. Oh, te estás quedando bloqueado, eh, Arce. Yo, sí. Es que en Rusia no estoy avanzando una mierda, ya lo sé. Es... Es curioso. Igual tienes que trazar unos planes o algo, no sé. Me ha cortado ahí el Serpare este y ya no... Pero de todos modos estamos sobrepasando un mogollón el límite de suministros y tal. Ya, tío. No me digas cuántas divisiones tenemos. Entre... Tendremos unas 2.000 en total, algo así. No es fácil de mirar. Yo 700, tú 800 y Serpare 200. 200. Aproximadamente. ¿Cuándo vas con 200 divisiones? Hoy por hoy. Vale, pues voy a seguir avanzando hacia Corea. Hay un poquito de la A, ¿no? O quizás soy yo, para cuando. No sé. ¿Qué eres tú? ¿Podría entrar hoy a Pyongyang? Ya estoy. Hola. Te echábamos de menos. En verdad, no. Y, tío, yo estaba llorando ya. Bueno, tranquilo, chicos, que ya estoy aquí, ¿vale? No lloréis. No, es que estas cosas no se hacen. Eh, Serpare. Tío, estaba preocupadísimo. Serpare, ¿estás bien? Estoy cenando. Sí. Después de decir que... ¡Y cabrón! Después de decir que te estás conmigo. Yo quiero ir a Pyongyang aquí a grabar. A ver, yo ya he grabado. Yo ya estoy libre, ¿vale? Yo ya he cumplido con mi trabajo. Eso, yo ya he cumplido. Encima, no solo estará cenando para darme hambre, sino que encima se vivirá el sonido de la comida. A darme más hambre aún. Porque recastra esta pizza. ¿Sí? Solo por tocar los huevos. ¿Hacemos coalición? Pues quizá es el momento. Te cambio la provincia que quieras con un cacho de pizza. Se me acaba una tecnológica en el foco nacional. A ver. Tiene un pollo y un bacon que te cagas. Está buenísimo. Oye, me queda un huevo para irme a... A mí hay una que me encanta que lleva bacon, champiñón y cebolla caramelizada. Ahí está, cojón. No, no, no la he probado. De verdad, tiene champiñón. Sí, sí, champiñón, por supuesto. Es coña, ¿no? Es coña. Si estáis comiendo pizza, por favor, hashtag la pizza de ser pare. O hashtag la pizza de arte. Pizza seta o pizza pare, como queráis. Pizza pare. Me recuerda al hashtag del pene de Jaume. Ay, Dios. Qué tiempo es que... Que es de Jaume, ya no lo veo casi, tío. Por el Twitter. Ah, es que se ha borrado el Twitter, me parece. Se ha borrado el Twitter. Borro el Gainzer. Sí, has conseguido... Por razón es que acá no... No vamos a debatir. Con lo más joven de la serie. No, pero me caía bien, tío. Es difícil lograr eso hoy en día. Vale, no es tan utópico Vladivostok, ¿eh? No es tan utópico. Pues no, la verdad es que ya estás ahí. Y ahí. Bueno, si los japoneses siguen trayendo tropas, empieza a serlo. Bueno, 97. Bueno, 93. En fin. Vale. Tú, te vas a venir por aquí. Una vez que tengamos Busan, en el sur de Corea, prepararemos este desembarco en Corea. The Japanese Island. Sobre Tokio. Directamente así, sin vaselina. Está bien. Está bien. ¿Te imaginas ahí que hay de uno? Está bien. No te me pongas en amarillo, que me da mal rollito. Amigo mío. A ver. ¿Qué tienen? 3,8 de organización. Y estos 4,4. ¡Ay, Dios! Oye, comentaros algo, ¿no? La jugada. Yo estoy aquí concentrado con estos desembarcos, que están siendo más complicados de lo que a mí me gustaría. De lo que a mí me gustaría. En la pizza. En la pizza nos lo puede recordar, Serpano. Tiene el 100% de mi concentración ahora mismo. Ya voy a hablar de lo que duele. Nada, es que estoy tomando Siberia. O sea, tampoco me exige demasiado concentración. No hay mucho que contar, ¿no? Claro. Nanjing, 65. Dios, es horrible, tío. Dios mío. Es que lo mejor es que tengo pizza para cenar. Esto es peor. ¡Ah, cállense ya! ¡Ah, güey! Está ahí, está ahí, esperándome. No, no te espera, ¿no? Es un sujeto o algo... No te espera, es pizza, joder. Pues es lo que te quiero decir, Arden. Por cierto, al final he colocado los aviones. La pizza no espera a nadie. La pizza. Eso no te espera, tío. China del Este, vale. ¿Sabes cuando bajo a cenar? Después de dos horas y me dice mi padre. Ah, es que ya me he comido toda la pizza porque como no he bajado a cenar... Entonces Arce saca el cuchillo con el que corta a las setas. Y Arce hace un Hello Darkness mayor. Y se pierde, se pierde. Se pierde. Oh, podría tomar Hong Kong. No respondo a mis actos y eso sucede, la verdad. Esto llega en dos días. No me puedo hacer responsable de esas cosas. Oye, pues vamos a subir a dos. Oh, ya me han parado aquí, creo. Ah, no, quizá no, eh. Eh, que Guatemala está a punto de caer. 98, vamos. Igual que Iberia. ¿Puedo verlo? 1,5. Vamos allá. No. Igual que Iberia. Es que estoy llenado de japos, tío. Dios, estamos a un paso de Vladivostok y no voy a poder entrar, tío. Los japoneses y los soviéticos juntos. Sí. Ay. Mal negocio. Mal negocio. Ya no sé ni qué hacen la mitad de mis tropas, tío. Pero como tengo 800 divisiones, supongo que lo entenderéis como algo normal. Esto es aquí en un puerto. Pero vamos a ver, Rusia de mi alma. Estás al 98%. Oye, por eso que nos llevamos. Bueno. Y estas tropas, ¿qué cojones hacen, tío? Tenéis que desembarcar. Aquí hay un puerto. Pues no sé, tío. Ya caerá Rusia en algún momento entre hoy y el fin de los tiempos, supongo. Ya caerá. Ya caerá, ya caerá. Ahora mismo está difícil. Una nin, me cago en la hostia, se está acostando, ¿eh? Esto se va a mover. ¿Te mueves o no te mueves, loco? Ah, que hay un poquito de lag. De ese del averno. Oye, ¿qué tal van los desembarcos de China, Arce? Eh, pues el primero que he hecho ya ha fracasado. Me han aniquilado de la división. Vaya. Y estoy organizando más desembarcos a ver si cambia la suerte. ¿Y cambian? Pues habrá que verlo. Es que está tan petado lo que queda de China, tío. Sí, es que ha pasado eso. Que he desembarcado, pero había tropas. Pues dije, oh, mierda. Lo que estoy haciendo es, en vez de ir a conquistar los puertos, creo que voy a intentar construir yo los puertos. Porque tardan 20 días y yo creo que puedo aguantar durante 20 días. ¿Tus tropas están apoyándolo en Anjin? Sí. Sí que están atacando, sí. Y es que me parece exagerado lo que aguantan. Son alemanes, maldita sea. No sé. Sí, son austriacos. Pero bueno. Si tomamos Irkust, que está en el lado del lago Baikal, que está encima de Mongolia, creo que la URSS capitulada. Mirad, hay aquí una tropa... Está al 99, ¿eh? ¿En serio está al 99? ¿Cómo aguantan estos hombres, en serio? Hay que tomar una ciudad y con Irkust no nos bastaría. Solo le queda Irkust. Allá voy. ¿Y dónde está...? A ver que la vea bien. Joder. Ah, sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. No, pues se supone que con eso le va a estar mal. No, ya lo tendría que decir hace 5 segundos. Ahí. Ya, pero que no había... No me había parado a mirar, ¿sabes? Ah, pero que no me importa una mierda lo que dices. ¿Llega a tiempo esto o no llega a tiempo esto, tío? No, no llega a tiempo, acabo de su leche. No sé cuánto es el ejército de China. Bueno, esto ya está casi. Ha sido bastante más... O sea, ¿puedes subir a 2, Arce? Hostia, vale. Es que de vez en cuando os va a... Sí, creo que hay... A vosotros o a mí o no sé quién. Y se baja un poquito el... Ya me he fijado. Bueno, si es un poquito... Bueno, a ver, se baja un poquito, no se baja más porque es que vamos a velocidad 2. Que eso tampoco. Se puede bajar 3 veces porque entonces iríamos a menos 2. Entonces el tiempo iría hacia atrás. ¿A qué clase de cálculo se estás haciendo? Habría un espacio-tiempo ahí ruptural. 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 Toma ahí. Es que a ver, son palabras... ¡Toma mi pinto, una palabra! Se venís presionando. ¿Y ahora eso qué? Pusea, pusea. Yo lo voy intentando, tío, con todas las unidades... Gracias, vos toques está a tres provincias. Sí, es fácil decirlo. Vamos, ¿eh? Ya está tardando. Tres provincias, pero que hay por medio. Ahí hay la cuestión. Ahí hay la cuestión. Bueno, con la coña todavía no consigo llegar a... Bueno, hay cosas. A Rusia. Nanjing cae al 45%, me parece bien. Y aquí sigue habiendo un huevo de tropas, no sé por qué. De irse a hacer su misión. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Oye, pues siguen aguantando los rusos, ¿eh? Con la coña. No, no. Y es que están al 99%. Es que eso es lo que más duele, ¿sabes? Están ahí... Joder. Maldita sea, rendiros. Yo llego una semana a la provincia esa. Una semana... Si no hay nada, claro. ¿Y el ganar batallas no da porcentaje? Hostia, o sea, es que vendría muy bien invadir Siam. No me metas ahora a pollos, ¿eh? Ya sé que vendría muy bien, pero quiero acabar primero con China, tío. No, lo digo totalmente en serio. Para invadir... No, sí, yo también. ¿Alguien le puede hacer una reclamación? No. Sería cojonudo tener Malacá. Se la voy a ir haciendo. Sería cojonudo muchas cosas. Ir hacia Países Bajos y tal. Es que si no hay que hacer desembarcos mucho más largos y se necesita más flota. ¿Cómo he perdido cantón, tío? ¿Por qué no lo han reforzado? En enero del 22. Yo creo que para esas ya está... Aquí hemos entrado, increíble. Jo, pues tú sigue haciendo desembarcos en China porque nos vienen genial. Sí, he hecho ya dos desembarcos. El problema es que se tienen que acabar ahora los puertos. Aquí es que no. Las tropas siguen presionando y algunas las replian, así que... A ver si agua... Oh, se ha colado una, se ha colado una. Va a entrar en Rusia. Corre, maldita sea. Oh, como le está haciendo ahí el rodeo. Trece horas. En un día llega Vladivostok. Va a haber tropas, yo creo. Porque fíjate por ahí... Va a haber tropas, seguro, tío. Joder, ocho divisiones, me cago en una hostia. Oh, Guatemala. Joder, pensé que era Rusia, tío. Oh, Guatemala. No. ¿Tienes título del capítulo? Casi, pero no. Vale, Iruz no se puede tomar. Ahora mismo. Joder. No, pero espera, tengo un plan. Ser pare. Vale, te acabo de decir que tengo un plan, ¿verdad? Bien. Vale, vale. Igual que lo acaba de decir, lo dejó de decir. Pero no tienen tanta tropa. No, pero en Vladivostok en realidad no tienen tanto, tío. Lo que pasa es que no lo reforzaron. No, es que son chinos los que defienden en Vladivostok, tío. Son putos chinos. No, no, son soviéticos, ¿eh? Bueno. Hostia, sí, son chinos. Ahora hay un soviético, pero eran chinos, tío. Cojones. ¿La fuerza expedicionaria o qué? No sé, pero me parece de coña. El juego está contra nosotros. Totalmente, macho. Nada, en China tenemos un problema de suministros bastante bestio. Ya es de hace años, ¿no? Pero bueno. Y nos hubiera dado tiempo a hacer carretiras y todo, pero... ¿Qué hace, tío? Por cierto, lo toma. No me ha cortado ahí en... Detrás de los Urales, ¿eh? ¿Dónde? Así ya va a ser toda para ti, ¿eh? Menos mongolismo. A partir de los Urales ya es otro. Por fin. Lo que andaba buscando. Mi objetivo. No, hasta que firmemos el trato de paz, que entonces... Que te calles. En cuanto tomemos una ciudad soviética más, que no queda ni nada, pues esto habrá terminado. Pues ahora que me quedé... La Unidad Nacional tienen estos hombres, ¿eh? Ni cago en una, hostia. Pues el 100%, ¿no? Lo que veo. No me pruebas. No, más del 100%. Se puede. Parece que sí. Sí, 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 claro. Y bueno, yo creo que sí, vamos. Joder, qué cabrones. A ver. Va, estoy moviendo una tropa a una provincia al lado de Crux, ¿eh? Sí, yo también. Estoy en la misma provincia. Estoy mandando caballería. Pues a correr como si no hubiera un tomorrow, ¿no? Efectivy Wonder. Venga. Puede suceder. I believe. Venga, todos en sus casas, con las manos arriba. I believe. ¿Ya no? No, no, no. Va a haber pedido suscriptores. Aquí se lo muestra. Júntense. Las manos arriba. Amigos míos. Amigos míos. Dos días y diez horas. Y el caballito llega en... Dos días. Lo mismo. Bueno. Pues... Ahora se va a ver todo. Hay que seguir atacando ahí, eso está claro. No te llegan tropas. Un capítulo entero ahí dando la paz a Rusia. Yo quiero esto, ¿no? Me cago en la puta. Yo quiero esto. Pues no hace ceder, ¿eh? No, va en serio. Habrá que pensar bien qué quiere cada uno. Eh, sí, claro. Hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta que hay bastante desierto. A mí me da echar el mundo y ya está. Yo con eso tiro. Y yo ya voy a hacer... ¡Wow! Pausa, güeyes. ¿Qué pasa? Hora de hablar, chavales. Que ha caído la unión. ¡Sí! ¡Sí! Y por hablar, ¿eh? ¡Sí! ¡Tato de paz! En cuanto a quita y pausa se podrá afirmar la paz, así que... Me han dado 75% de su equipo acumulado. 4,6 mil perros, 4,6 mil de apoyo y 4,8 mil de... Pues hay que dar... A mí más... Parémonos. Y no, ¿por qué no sale la paz? A mí 10.000 perros. Eh, creo que habrá que esperar al final del... 10.000 cajas. Y 10.000 cajas. ¡Qué bonito, tío! Este mapa he soñado. Vale. ¡Wow! Eh, ¿qué vais a querer? Eh, ya más 26 minutos. Podemos parar aquí y vamos a la pasión siguiente. Ah, bueno. Perfecto. Pues lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau. Chau.